Estás escuchando Círculo Cultural Radio punto com Esta es Tercera Llamada Tercera Llamada ¡Comenzamos! Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística Este programa es una colaboración de Círculo Cultural para XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Coloclán La otra Un día tuve la revelación feliz como un gitano Con los anteojos megalomanos El mundo es un milagro Los orgasmos, las galaxias, esto es un milagro. Soy un rayo del cielo, un tambor eterno. Convergido entre millones de espermas, un pavo real bailando danzas eternas. El jugador que siempre cae parado, el sueño inmenso que revela presagios. Soy un rayo del cielo, un tambor eterno. Soy un rayo del cielo, un tambor eterno. Los orgasmos, las galaxias, esto es un milagro. Convergido entre millones de espermas, un pavo real bailando danzas eternas. El jugador que siempre cae parado, un sueño inmenso que revela presagios. Soy un rayo del cielo, un tambor eterno. 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 También saludamos a las personas que nos escuchan en la 104.7 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en el 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca y la zona de los valles. Hola Vero, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, aquí ya estamos listas para empezar el programa de hoy. Antes que nada queremos mandarle una felicitación justamente a nuestra estación hermana, el Círculo Cultural Radio está muy orgulloso de pertenecer, pues de compartir este programa con la Universidad de Guadalajara en Colotlán en su radio en el 104.7. Ellos están cumpliendo 10 años y bueno ya les comentábamos la semana pasada que es muy agradable tener su colaboración y a ustedes pues ojalá que nos escuchen en toda la programación que tenemos durante las 24 horas de ellos. Vero, ¿cuántos años tenemos nosotros? Uy, nosotros vamos a cumplir 5, pero en esta estación aquí en Redwood City tenemos 3. Pero se dice fácil. Hicimos 2 años en San José, California en la 104.9, la radio comercial donde nos sacaban un ojo de la cara por este programa y bueno decidimos entonces hace 3 años justamente hacerlo por nuestra cuenta aquí en Círculo Cultural y desde entonces pues aquí vamos y vamos a cumplir 5 años el 17 de mayo de hecho. Que también es nuestro aniversario curiosamente de haber abierto a Círculo Cultural, pero de esos van a ser 7 y medio. O sea, ¿qué tal? Nos felicitamos. Nos felicitamos nosotros. Y pues tenemos un programa interesante si escucharon la canción de inicio. Este es un grupo que se llama La Nave de Oniro y la canción se llama Megalómano. Y nos llamó mucho la atención el hecho de que dice soy un pavo real eterno, el elegido entre todos los expertos, el jugador que siempre cae parado. Y pues justamente de eso vamos a hablar hoy de la megalomanía. Y bueno, vamos a empezar por decir que la megalomanía o las personas que tienen ese sentimiento narcisista o que tienen delirios de grandeza, perdón, pues son personas con un concepto elevado de sí mismos, narcisistas como les decimos a veces sin saber qué es el término, ¿no? Con un comportamiento que rosa en los delirios de grandeza o la omnipotencia. Y aunque en el espejo la realidad sea otra, su aplomo les puede servir en muchas ocasiones para abrir puertas del éxito social, ¿no? Sí, y la gente se puede imaginar, por ejemplo, la figura de Julio César, Napoleón o Hitler y esas personas son personajes que se les ha atribuido rasgos megalómanos y narcisistas, pero eso también les ayudó a conquistar el mundo. Aunque de muy mala manera, ¿no? Exacto. Imagínense que este rasgo o trastorno de la personalidad ha salido ahora a la palestra, sobre todo en España, con el caso de un joven que se llama Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que tiene 20 años, y que, bueno, lo pusieron en libertad provisional después de ser detenido por hacerse pasar por asesor del gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia. O sea, se hizo una documentación falsa, etcétera, y bueno, esto, la jueza que dio la instrucción 24 en Madrid, pues observó en él una florida y de acción delirante de tipo megalomaniaco. Y pues vamos a empezar por decir qué es la megalomanía para las personas que no conocen el término, pero que les aseguro que conocen a más de uno que es megalómano. Es más, a lo mejor si nos paramos en el espejo, algunos podemos darnos cuenta de rasgos megalomaniacos. Sí, yo creo que muchos de nosotros los tenemos. Lo que pasa es que del grado de desarrollo de la megalomanía, pues depende muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Sí. Así es que, Estelita, nos cuentas qué son la megalomanía. Los psiquiatras y los psicólogos distinguen entre rasgos o trastornos de personalidad megalomaníaca cuando la forma de ser de una persona está influida por un concepto grandioso de sí mismo. Tiene una autoestima más que alta que les lleva a sesgar, alterar y a filtrar la realidad. En general, están satisfechos con su forma de ser. Sin embargo, con tratamiento y si van a una terapia, se van a dar cuenta de que están alterando su percepción de la realidad. El trastorno, este es el rasgo de personalidad megalomaníaca, pero ya está un trastorno delirante megalomaníaco cuando una persona en un momento de su vida y durante al menos un mes se ve inmersa en un delirio y se ve alguien único grandioso. Dentro de este delirio existe un corte abrupto de la realidad objetiva y para estos individuos su visión de sí mismos y de la realidad es la única posible. La inflexibilidad para reconocer otro tipo de realidad muy marcada y eso lo podemos ver en personas pues casi diariamente. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo de que cuando por ejemplo se va a estrenar una obra de teatro y por ejemplo escoges tú a los actores aunque sean que empiezan y lo que sea, pero de repente cuando salen en la obra y les aplauden, les dicen que salió bien, después no admiten si se vuelve a hacer otra obra en poco tiempo, todo ese tiempo han andado en la nube y cuando les quieren decir, mira, esto no está mal, o te paraste una retroalimentación o cuando estuviste en la escena tal te paraste de este lado, no dijiste, como una retroalimentación para que uno supere las deficiencias. Las críticas constructivas, sí. No las aceptan y tardan mucho tiempo, ya después se van bajando en el caso de que sea delirio megalomaníaco, eso dura un tiempo mientras dura la fama, pero no admiten, no admiten ninguna cosa. Sí, y no solamente en los actores, en muchas cosas de nuestra vida. Y bueno, dicho esto, hablaremos de los antecedentes de la megalomanía, según el libro de Pedro Arturo Aguirre, que es autor del libro Historia Mundial de la Megalomanía. Pero antes nos vamos a ir a la música que vamos a compartir hoy. Y bueno, vamos a tener como invitada a este programa a Denise de Calaf. Hace mucho que no se escucha ya tanto como se escuchaba antes. Pero bueno, nos encontramos un disquito por ahí que se llama Hacer y Deshacer, que ella hizo en el 2005, pero que no se dio mucho a conocer por alguna razón. Entonces, bueno, a lo mejor me están poniendo aquí, alguien me dice, caramba, ¿cómo que no? Si tiene una linda voz. Pues sí, tiene una linda voz, pero aquí cuando menos nosotros ya no la escuchamos como antes. O sea, ya no está en el radio, ya no está. No, no, no. Yo me recuerdo de su canción de A Mi Madre. Esa sale, entonces sale a relucir de Denise de Calaf cuando es el Día de la Madre casi siempre. Sí, esa la oye todo el mundo. Alguien la escoge y te hace. Señora, mi madre. Señora, mi madre. Bueno, pero este es un disco diferente. Vamos a poner la primer canción. ¿Qué se llama? A ver, vamos a ver cuál tenemos primero. Se llama ¿Dónde? Y bueno, la canta Denise de Calaf. Y lo que es curioso en este disco es que casi todos los temas, a excepción de algunas que yo les marcaré en un momento, son de su autoría. Entonces, vamos a escuchar ¿Dónde? Que es una canción bella de este disco, a ver qué les parece. Y después seguimos con la historia de la megalomanía. ¿Dónde? ¿Dónde andarás que no te encuentro? 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 ¿Cuál?